¡Cote! ¡Jámonos! ¡Cotea! ¡Oh! ¡Se cuate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Uh! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve bien tira Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve, nena, ese botecito Mueve, nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios se dio, no es para que se lo coman los gizanos Ese botecito que Dios se dio, no es para que se lo coman los gizanos Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo Mario, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios se dio, no es para que se lo coman los gizanos Ese botecito que Dios se dio, no es para que se lo coman los gizanos Ese botecito que Dios se dio, no es para que se lo coman los gizanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, ese botecito, ese botecito, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Baila, baila Bundo Y nos jugamos con el ritmo y el sabor Se cuace Saludos a nuestros amigos, a toda la gente del Facebook, a toda la familia Gracias por apoyarles